Si bien los contagios por COVID-19 posicionan a Quintana Roo de nuevo en el ojo del huracán ante el constante incremento que reporta, este no es el único problema al que se enfrenta la población, pues los casos de influenza también van al alza, haciendo que la entidad se posicione en los primeros lugares a nivel nacional. Y es que casi el 45% de los decesos por influenza en México se concentran en Quintana Roo, con 13 de las 29 que se registran en el país, seguido de Baja California, con 4. De hecho, Quintana Roo concentra el 14.7% de los casos de influenza en el país hasta la segunda semana epidemiológica correspondiente a enero y el 44.8% de las muertes por influenza, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. La temporada de influenza estacional 2021-2022 inició en la semana 40 y concluirá en la 20 del 2022. En las primeras dos semanas de este año se sumaron nueve decesos más y nuevamente Quintana Roo concentra la mayor proporción. Hasta esta semana se confirmaron 1.726 casos en todo el país, de los cuales Quintana Roo concentró el 14.7% al sumar 254 casos positivos, la mayoría de tipo AH3N2, mientras que Yucatán acumuló 222, es decir, el 12.9% también en su mayoría de esta misma cepa. En cuanto a las defunciones acumuladas, Quintana Roo tuvo 12 decesos del tipo AH3N2 y una del tipo B, representando el 44.8% del total en el país, mientras que Yucatán y Campeche registraron una muerte cada uno. Al respecto, las autoridades de salud en Quintana Roo aseguraron que con el avance de la vacunación contra la influenza se lleva el 80% y reconoció que ha habido defunciones desde los 14 años de edad hasta los 73, todos con antecedente de no haber sido vacunados y el 70% tiene más de una comorbilidad no controlada. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.